Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal En esta ocasión chicos les traigo un accesorio completamente gratis Para que lo canjeen ya 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 solamente tienen que hacer unos cuantos clics Y ya vas a tener este accesorio la verdad super epico para que lo vean y lo canjeen Ya saben que estos accesorios pues estan muy geniales Solamente Rolos los regala de vez en cuando Y cuando los regala yo se los traigo para que lo canjeen inmediatamente Y pues nada chicos solamente decirles de que si ustedes los que estaban viendo este video Le dan like ahorita mismo Deja tu like ahorita mismo Les voy a estar regalando Robux Asi que pues nada vamos a dar Como les digo solamente dejen su like Mover en los comentarios Y voy a sacar su nombre de ahi De los nombres que ustedes me esten dejando Obviamente como les digo la gente que va a participar son los que le den like Y obviamente esten suscritos al canal Asi que pues nada chicos voy a estar mandando He estado mandando Machine, machine, machine a todos los que andan ahi Comentando Y pues nada felicidades miren 100 Robux Bueno vamos a otro y asi me voy a ir Pum 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 100 100 100 100 Asi que pues nada todos empiezan a dejar su like Si les gustaria tener bastante Robux Ya saben que con 100 Robux Osea si te metes aqui al catalo Osea te puedes comprar muchas cosas Osea realmente cosas muy baratas Y pues puedes hacerte un outfit bien perron Asi que pues nada si quieres ser tu personaje Pues bien perron Que se mira aca bien rico y todo aca como que tiene Robux Pues solamente deja tu like Asi que pues nada chicos No me enrollo mas Y pues comenzamos con este video Recuerden chicos en la descripcion Les voy a estar dejando el link Para canjear el accesorio del dia de hoy Va a decir canjea aqui Ustedes le van a dar click En la descripcion se lo voy a estar dejando Y en los comentarios Y pues nada chicos Los va a estar mandando a esta parte chicos Aqui en Gaming Tech Y pues solamente Pues aqui te explica Porque es que salen los accesorios Y todo Todo el historial De porque Robux lanza accesorios Y todo eso Y ustedes le dan aqui el boton rojo Ya que entren al link que van a tener en la descripcion Y aqui solamente bajan un poco Te sigues explicando De todo lo que Roblox esta lanzando Y todo y todo Y aqui van a tener esta sandia Ustedes le dan click gente Y si Esta sandia la esta regalando Roblox Como pueden ver Ya las pueden canjear Completamente gratis gente Y pues Usan este accesorio Bastante unico Incluso como pueden ver Es por el Día del melón De la sandia Watermelon De la sandia Y pues Es un accesorio Que si Pues tu lo vas y lo canjeas Pues la verdad Esta super epico Realmente yo creo Que este accesorio Miren Es una corona de sandias Esta super genial Y sobre todo Pues puede combinar Bastante chido Con un outfit Ahí loco achon Asi que Pues nada chicos Como les digo Estos accesorios Los regala Roblox una vez De vez en cuando Y asi Realmente yo pensé Que este iba a salir Con promo code Porque ya se había filtrado Mucho antes Que ya saben Que se los traje Y pues salio Asi como Como accesorio Asi para que lo canjearan Muy facil Muy sencillo Asi que pues nada Ya saben El link va a estar En la descripcion Si sale Algún otro accesorio Algún promo code Se los voy a estar trayendo Asi que pues Que esperas Suscribete ya Vamos